Salí de casa, voy por la esquina y me encuentro a la raza Llevo el pide floja pa' salir por lo que hace Y a que el tabio me lo pasa, chimón que sí le dije a Calabanza Nomás que luego soy una amenaza Y así me hacía elevando, el tiempo fue pasando Que me voy acordando, que tú me habías dicho que no estuviera tomando Si andaba locando, perdería tu cariño Perdóname que yo tengo la mente de un niño y le hice caso No Me vale, aguanta Dígame tú para mi casa, fue Vuelve, ya no vuelvo a tomar Vuelve que me muero Vuelve, ya no vuelvo a tomar Vuelve que me muero Ya no vuelve a pasar Ya no, ya no, a poco no Regresan junto a mí, contigo estoy feliz No me hace falta chini la bebida Lo dejo de un día, para otro mentiría Pero continuaría, lucharía A la verga la caña Nos va por un par de estampicas y pierdo hasta la caña Por la piraña Si son mis canales, me extraña Aunque no estoy seguro, espero que deje la maña Ja, ja, ya no Bueno Chemplot Crack Un balcón y flot Te quedo ¿Vamos a poner la rueda, perro? Sí Arremate, arremate, y de todo, y de todo, y de todo Está grabando otro